La Española La Española Caminar 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 Será lo mismo cantar No importa si es cimento Va por el desierto Encer与 derechos Lo tendrán en ese trayecto No te sapses sólo piensa Que la llena es inmenso Caminantes en tus huellas El camino y nada más Caminantes en el camino ¡No! Al lanzaste el camino El volver la vista atrás Se ve la senda Se ve la senda Que nunca se ha de volver a empezar Caminantes en tus huellas El camino y nada más ¡Caminantes! ¡Voy camino! ¡No! Al lanzaste el camino Volver la vista atrás Se ve la senda Se ve la senda Que nunca se ha de volver a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!